Está allí en las calles de la ciudad, más precisamente en el municipio de la ciudad de Morteros para seguir hablando de lo que ocurrió en la tarde de ayer, un nuevo incendio en el basural. Marcelo, estás allí con Ricardo Ludueña, Secretaría de Ambiente. Exactamente, muchísimas gracias. Muy buen mediodía para ustedes también. Exactamente, para conocer un poco, bueno, más allá de lo que genera la preocupación nuevamente en incendio en el basural, vamos a dialogar con Ricardo Ludueña, quien es Secretario de Ambiente, para conocer, bueno, cómo intervino el municipio y cuáles son las políticas también que se están implementando, teniendo en cuenta las últimas intervenciones, particularmente bomberos voluntarios que debieron asistir para controlar y sofocar los distintos incendios que se han generado. Ricardo, buen día, gracias por atendernos, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar aquí. Ahí un poco llevarle un mensaje, bueno, aclaratorio a la comunidad y contarle un poco cómo está la situación ahora. ¿Qué pasó en la jornada? Bueno, ayer, bueno, se tomó fuego el basural, bueno, yo ahí estuve preguntando y dadgando cómo había sido, yo hasta las seis de la tarde siempre doy clase en los 40 días y Gonzalo tenía, bueno, muchas llamadas, entonces, bueno, voy directamente al basural, ya estaba bastante incendiado. El sector norte hace unos días que siempre, como ahí es diferente el proceso de trabajo que se hizo, se había hecho una fosa y se había enterrado, entonces siempre el calor queda retenido en la fosa. O sea, cuando hay algún tipo de material nuevo siempre se prende fuego. Bueno, el día de ayer no se arrimó más material, pero siempre queda la humadera. Y ayer me decía los chicos que reciclan, estaban tomando unos mates y ven, ellos, bueno, que se levantó el viento, que después efectivamente fue más fuerte, del noreste era, remolino, bueno, a los minutos aparece, de aquel sector, más al oeste aparece las primeras llamas. Y bueno, entre que empieza, ya hay todo un material muy inflamable, que es rama, son cubiertas, así que imagínate, más la suma del viento, entre que llaman a bomberos y que vienen, eso se propagó. En un momento determinado, como es tal, con tanta facilidad agarra y avanza, los bomberos no pueden extinguirlo, solamente tienen que hacer cortes preventivos hacia zonas que crean que son mucho más sensibles. En este caso, la preocupación después, en un momento, era que ya había avanzado tanto, que era todo el sector donde están todos los perros, así que bueno, con una pala del municipio, lo que se hace, recomendado, bueno, en este caso estaba Cargo Gualterraca, le dice al maquinista dónde tiene que hacer el corte y se hace el contrafuego para que no avance. Bueno, el viento mantuvo el fuego para allá y bueno, ahora realmente se quemó muchísimo lo que es el basural y el sector de los perros, gracias a Dios, quedó bien, digamos, dentro de todo. Posteriormente, el viento sur, por ahí a la una de la mañana, cambió todo, o sea que completó la quemazón de este otro sector del basural, encontré el camino, llamó la cooperativa de servicios públicos para que corte preventivamente la luz y luego ahora, bueno, se tiene que auto, digamos, controlar. Eso va a tener, la verdad, que varios días, digamos, va a haber humo y va a estar el fuego por debajo, digamos. Claro, esto genera preocupación, me imagino que sí, pero más allá entendiendo, lo que es para el medio ambiente y nocivo para la salud de los habitantes aquí. Sí, eso no se discute, Marcelo, por eso nosotros estamos muy preocupados. En las dos variables que vos nombrás, claro que sí, nosotros, bueno, justamente soy secretario de Ambiente, la idea es que, después te quiero comentar, estamos haciendo cosas para que no sea tan importante el basural y descomprimirlo en la cantidad de material que llevamos hasta allá. Sin embargo, ahí se ha quemado basura, reciente he comentado yo, entre 8 y 10 años que estaba, eso no se tocó nunca más y se ha quemado todo. Genera preocupación a los vecinos, son tóxicos los gases que se generan, el viento, digamos, no ayuda para nada, no hay que olvidarse la situación de sequía que tiene la región, especialmente en nuestra zona, más los vientos fuertes, hace que eso sea un caldo de cultivo en donde cualquier chispa que tenga se haga la combustión. Obviamente que desde el municipio queremos hacer todo lo necesario para que no se prenda fuego, hemos tenido episodios en donde obviamente no hay explicación, o sea que fue eso, he hecho adrede en la otra basural viejo, es donde la planta es compostaje, en un momento los bomberos intervinieron 3 veces en una semana, cuando hay solamente ramas, y que esa es una acción que dejamos de llevar muchísimas ramas al basural nuevo para que no sea fruto, digamos, fuente de combustión y que quede en la planta de compostaje, sin embargo ahí también hemos tenido problemas. La decisión que hemos tomado, bueno, es colocar cámaras para al menos determinar si hay alguien que creemos que sí, intencionalmente va y lo quema en parte de compostaje. Aquí en lo que es en el basural, ahora en la situación que está, yo la verdad que estoy muy preocupado por lo que decía por los vecinos y también mucho por la gente que trabaja, que son los recicladores, que hoy la verdad que estaban muy mal, muy acongojados porque han perdido todo el material que en una semana y media han recolectado, que son todo lo que es cartón, nylon, todas las latitas quemadas no sirven para nada, y lo que ellos creían que era la fuente de financiamiento semanal no la van a tener, y inclusive me comentaron que se les quemaron las prensas de madera que ellos tenían para hacer los compactos de cartón. O sea que la verdad que sí, mal y preocupadísimo. Yo creo que si bien esto es muy malo, por otro lado nosotros desde nuestra gestión, apoyado por la comunidad por supuesto, estamos haciendo cosas para que justamente deje de ser importante el basural como tal. Y ahí yo creo que los vecinos tenemos que hacer cargo nosotros de generar menos basura, apostemos a eso, menos basura. Nosotros el primero de noviembre ahora largamos lo que es la recolección diferenciada, ya hace 7 años que venimos trabajando con eso, y realmente se nota la diferencia porque cada vez todos los años vendemos más reciclado. Tenemos la planta de computaje como te decía recién, todo ese material ya no va al basural, lo que se vende ya no va al basural, la venta de cubiertas que se hizo ya no va al basural, los RAI tampoco van al basural, entonces hay muchísimo material que ya tiene otros caminos, y nos queda muchísimo por hacer, digamos. El basural tiene que ir lo mínimo indispensable, algún escombro, lo que sale del baño, lo mínimo. O sea, no se va a cerrar nunca, pero sí minimizar la cantidad de material que va al basural. Te entiendo Ricardo, pero siguen sucediendo estos incendios. ¿Cómo pueden, no sé si atacarlo a mediano o largo plazo, cuáles pueden ser esas políticas para que deje de ocurrir? No sé, me surge eso. Sí, sí, no, pero está bien la preocupación porque creo que es la, no hay que esquivarle, es la preocupación de la comunidad. Primero aquí, digamos, no es política nuestra, che, andé y quemá. No por todo lo que te dije recién, o sea, hay recicladores que viven de lo que recolectan, y su supermercado es ahí, es donde van ellos a buscar todo lo que necesitan. El ambiente no nos estuvo ayudando, lo que es la sequía, los vientos no nos ayudan, y ahí yo te conté que fue algo natural. Cuando ocurre en el basural es algo que ya estaba ahí, digamos, y es muy difícil una vez que apenas empiece, porque, ¿cómo es el proceso? Empieza, comunicas a los bomberos, ellos tienen su proceso de convocar a la gente para que se acerque, y ya ahí se aprendió. Yo ahí reconozco que estamos limitados porque no tenemos todos los elementos para tener ahí un elemento para que vaya y lo controle ahí. No tenemos a disposición de elementos. Pero sí, obviamente, que nos preocupa. Había trascendido en su momento, luego también de las distintas intervenciones de bomberos que vecinos habrían realizado algún tipo de denuncia en ambiente en la Policía Ambiental de la Provincia de Córdoba, y que en el día de hoy también habrían llegado algunos inspectores del área. Eso es así, y si hay alguna denuncia también, si les ha llegado desde el área de ambiente de la Provincia de Córdoba, o están investigando qué fue lo que pasó en este último tiempo. No nos ha llegado ninguna denuncia, digamos, desde la provincia, que normalmente por ahí nos llaman para ver qué ha ocurrido, o a veces sí viene Policía Ambiental a observar, que me parece que está bien y tienen todos sus derechos porque es un órgano de control también. En este caso particular, no. Yo justamente consultaba antes de hacer la entrevista con ustedes si había venido alguien de ambiente. Normalmente te avisan para que vos las acompañe y les explique según tu versión y ellos analizarán lo que ha ocurrido en realidad. Tampoco. Yo le pido a los vecinos, obviamente, ellos tienen todo el derecho y me imagino estar cerca del basural, que a veces el viento te lleva todo ese humo, que nosotros vamos a ir un poco más lejos, pero igual a veces nos alcanza y la verdad que es incómodo. Nadie le decía absolutamente nada de eso. Si nosotros ahora vamos a... Una alternativa que estamos evaluando, que se va a hacer, es colocar cámaras, simplemente para disuadir aquel cuando la historia es intencional, que para nosotros es en la planta de compostaje. En basural no, ¿por qué? Porque ahí hay una guardia permanente y están los muchachos que son los que reciclan. Entonces ahí si ocurre es por un evento natural, digamos, no hay intencionalidad de que se prenda fuego. Chicos, ¿alguna consulta para el secretario de Ambiente? Lo está escuchando, sino obviamente agradecer la predisposición. Sí, estamos escuchando atentamente a Ricardo y pensábamos, teniendo en cuenta estos últimos sucesos, ¿no hay manera de que el municipio intervenga sectorizando si se quiere la basura con el fin de que si sucede de manera natural, como decís Ricardo, exista una mayor facilidad en la contención, es decir, generar mayor vías de acceso para los bomberos, que no termine propagándose casi en un 90% del predio. ¿Puede llegar a ser factible? ¿No es factible? Obviamente preguntamos desde el de conocimiento, Ricardo. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, de hecho lo estábamos haciendo porque la parte que se quemó ahora, hacía, digamos, mucho tiempo que no se quemaba justamente porque nosotros habíamos propuesto algunos pequeños cambios en el manejo de la basura cuando llega al basural. Nosotros destinamos, digamos, le dimos una nueva función a una nueva persona que es la que le dice a los camioneros a dónde tiene que tirar su basura para que sea más organizado y habíamos dispuesto un tractor con una pala muy sencilla para que día tras día la vaya acomodando. En este caso, y había un camino bastante ancho que separaba las dos grandes basuras, digamos que te estoy diciendo, lo que por un lado era toda la domiciliaria en el sector norte y un poquito más al sur, la que era lo que es ramas, que saben llevar a veces mezcladas con basura o neumáticos viejos que todavía siguen llevando para allá. En este caso, lo que no ayudó fue la velocidad del viento. La velocidad del viento permitió que esas chispas, digamos, que sería el contrafuego, fue lo que hizo que saltara. Y la verdad que eso, bueno, nosotros uno habitualmente trabaja con lo que vos sabés y de pronto a veces la naturaleza te enseña nuevas cosas, que a lo mejor tenés que hacer mucho más ancho el camino que vos lo tenías hecho. Pero sí, sí, estamos trabajando con eso y la verdad que nos importa. Ricardo, ¿cómo está el tema del vertedero? Siempre hablamos muchas veces de cuándo va a empezar a comenzar, de cuándo Morteros va a empezar a llevar la basura al vertedero regional. Esta semana justamente tuvimos una reunión a hacer con Javier Nari, estaba Ricardo Pelati y Diego Amerio, justamente ya programando lo que era ya el inicio de los viajes a Porteña. Sí, ¿y cuándo comenzarían? Bueno, sería este viernes con el primero. Lo que estamos haciendo hoy ya se hacía toda la tara de los camiones para tener una idea nosotros de cuánta basura estábamos trasladando. Acordate que allá nos cobran por kilo de basura que llevemos. Y ya la semana que seguía íbamos a estar llevando dos viajes lunes, miércoles y viernes. Bien. Ese era el plan que teníamos, que tenemos obviamente. En ese tema se fue demorando, bueno, porque hubo que comprarle las cubiertas al camión que va a empezar primero, ahí se invirtió un millón de pesos y ahora ya se estaba cambiando la segunda, bueno, no tengo el monto total de la inversión, que es el tema cubiertas. Que la idea es viajar con los dos mejores camiones que tiene el municipio para hacer ese viaje. O sea que la decisión ya está tomada, sí, sí, vamos a viajar. Acordate que nosotros tenemos, digamos, 90 toneladas por mes para llevar y que, bueno, nosotros ahora tenemos, si no llevamos un mes, eso se nos acumula. Nosotros tenemos dos meses que hemos pagado los 350 mil pesos y no hemos llevado todavía basura, bueno, porque estamos acondicionando y esperando en su momento el visto bueno del vertedero para empezar a llevar. Desde la semana anterior, con Javier Nari estuvimos en una reunión en Porteña, así que se nos abritó ya para que nosotros empecemos a llevar. Por eso habíamos programado ir esta semana llevando el primer camión. Bien, o sea que el viernes saldría el primer camión. Sí, hasta ahora sí, bueno, si se llega a cambiar, ustedes se van a enterar. Digamos, recuerden ustedes que 90 toneladas aproximadamente son 3 o 4 días de toda la basura que genera morteros. No es mucho, pero bueno, ya es interesante para descomprimir, especialmente en estos días de lluvia, que ojalá empiecen a ser más frecuentes. La idea es no llevar ya directamente al basural, sino que se recolecta y se lleva a Porteña. Bien, perfecto. Bien, perfecto, Ricardo. Muchísimas gracias, como siempre, por el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes también, muy amable. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Gracias, allí el móvil desde la Secretaría de Ambiente, hablando un poco de lo que pasó en el día de ayer, cómo se está trabajando y, bueno, esta información que decía Ricardo Luzleña, que el día viernes saldría el primer camión para llevar la basura al vertedero regional, tema que también hemos hablado muchísimo para ver cuándo de alguna manera se iba a concretar eso. Bien, sí, obviamente lo que más preocupa es esto de los incendios, ¿no? Más teniendo en cuenta que puede estar latente esto de, bueno, la combustión que sigue, un poco más de profundidad en los cúmulos de basura, así que, bueno, ojalá que estén allí en la tensión del caso como para que no se propague como se ha propagado en las últimas horas. No, no.